Habrán visto que nos hemos cambiado y muy rápidamente además, parece que viniera a buscarnos una cunda, pero en realidad nos hemos puesto como en los 80. ¿Ochenteros? Claro que, vamos bien, ¿no? Parecemos Alex y Cristina cuando empezaron. Yo soy el único que no salió hecho un mamarracho. Vale, ahí lo he resumido, vamos, esto es un mamarracho. Memoria de pez, voy a darle al botoncito para que podamos empezar a hacer ese viaje hacia atrás en el tiempo y recordar momentos, ya que nosotros nos hemos ya tuneado. Tienes que explorar más el mundo de la coleta arriba. El mundo del Kiki mola, ¿eh? El Kiki de coleta, quiero decir, ¿eh? El Kiki también, pero bueno, no es lo que nos ocupa. El Kiki tiene varios sinónimos que no vengan. Es como castaño, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar una chaqueta dorada que tiene mucha historia. Pues sí tiene, sí. Vamos a verla. Si es la que yo pienso, sí. No te quiero volver a ver, porque te haces la dormida, y tú nunca quieres joder. Es tremendo, ¿eh? Pero tú podías haber sido Chico Pantén en el año 77. Bueno, sí, la verdad que sí, tenía un tomo espectacular. Oye, esta chaqueta además tiene su miga, porque era un concierto en Barcelona, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Bueno, este concretamente no está sin Madrid, pero la llevaba yo ya en Barcelona. Bueno, a ver, para empezar, esa chaqueta perteneció a Enrique Morente, el gran cantador Enrique Morente, que la había comprado en los carnavales de Cali. Se la deja un amigo mío, que es un gran pintor, Carlos Franco, que es el que ha pintado la Plaza Mayor. Sí. ¿Los frescos de la Plaza Mayor? A ese. Y él la usaba para hacer un espectáculo de bola de nieve, músico cubano, fíjate que de cosas. Y le dije, tío, déjamela por la gloria de mi madre y para hacer unos bolos y tal. Y me la prestó. Me gustó tanto que ya me hice el sordo, me la quedé durante una temporada. Y estando en Barcelona cantando, nos robaron el coche, bueno, las pertenencias, y me quedé con la chaqueta por todo vestuario. Y andaba por la calle y por todas las... Y así iba por la calle, sin llamar la atención en absoluto. Bueno, me hice famoso en 24 horas. Estamos viendo una actuación de Paracelsos, si no me equivoco. Tú siempre has defendido que la auténtica movida musical en Madrid tuvo lugar más bien en los barrios, con gente como Ponleño, New, Burning, con los primeros. Que quizá la movida era una cosa más pijoprogre, que diría Paco Maruenda. Sí, a ver, eso es posterior. O sea, el rock como música, la música era una cosa de gente de poco más o menos, porque la gente viene, pues, estudia una carrera y hace música como afición. Entonces, la música que había entonces, pues, en Madrid eran grupos de rock. Es que es anterior a la movida. Estoy hablando de los 70, porque las movidas, al final de los 70, empiezan casi en los 80. Entonces, estamos hablando de Burning, estamos hablando de Rosendo, de New, de este tipo de grupos, ¿no? Coz. Y entonces eran, era una cosa más macarrá, más subruyal, más rockera. Y la movida es otra cosa que viene luego. Claro que tuvo sus genios, porque dentro de ese maremán nunca se creó, pero ya era un poquito la clase media, gente bien que hacía música. Porque lo anterior era gente muy, muy macarrá. Porque Burning, Rosendo, me estás hablando de grandes figuras de la música que se acaban de retirar en el último año, se han retirado ambas formaciones. Van cumpliendo años las criaturas. Pero, ¿hay relevo generacional? Bueno, supongo que sí, claro. Claro que hay relevo generacional. Pero mira, todavía queda gente, Miguel Ríos. Sí. Es anterior todavía a todo esto. Este de Miguel Ríos era de cuando yo era pequeño y todavía está ahí dando guerra. No, no, y de hecho se ha retirado y ha vuelto varias veces. Si queréis relevo, atención al siguiente personaje con quien hizo un dúo hace unos cuantos años, Wyoming. No sé si ese dúo se ha repetido, pero conviene recordarlo. Wyoming con Burtín. Esas cosas no pasaban entonces, en aquellos tiempos. Bueno, ¿y qué me dices de la música? ¡La música de hace 40 años casi! ¿Te acuerdas? Aquello es decir que era música. La televisión pronto llegará. Yo te cantaré y tú me verás. Vísteme bien, mamá, vísteme bien. Vísteme bien que voy a transmitir. La televisión ya llegó. La televisión parece el único medio capaz de unir a dos monstruos del género. ¿Se ha repetido alguna vez? ¿Alguna vez se ha repetido este dúo? No, 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 no. Esto no sé. Esto fue aquí, en Antena 3, precisamente. Y unos premios, TP, exactamente. TP, sí, pues fíjate. Si la política hace extraños a los amigos de cama, la televisión ni te cuento. Bueno, pues oye, desde aquí lo lanzamos. Nunca se sabe. A lo mejor es que trata para unas fiestas de un pueblo a los dos. Bueno, él canta mejor. Yo estaba ahí de brincao. Bueno, y ya que hoy vienes a presentar libro, vamos a recordar unas palabras tuyas, años A, sobre otro libro que presentabas, que bueno, iba a ser el único, el único. Así se lo decías a Nieves Herrero. Acabamos de saber quién ha ganado el premio Noven de Literatura y yo no sé si el gran Wyoming tiene alguna... Me lo han robado, sí. Te lo han robado, ¿no? Te lo han robado porque has hecho tu primer libro y último. Has hecho primero y último. Pues sí. O nunca se puede decir último, ¿no? No, nunca se puede decir. Depende de la oferta del cheque, del próximo cheque. Yo vivo a la sombra de un cheque. Bueno, ahí está la clave. La clave está en el cheque y ha habido como dos libros más, por lo menos, después de aquel. Sí, ha habido muchos. Muchos, ¿no? El séptimo o el octavo. El séptimo, imagínate. Cheques, pero... A ver, ese libro tiene una historia también. Pues lo escribí por una razón. De repente hubo un día al médico, porque yo soy muy burro, como era médico y hijo de fama, pues no practicaba. Y me dijo, no, tienes una neumonía vírica, tienes que estar en la cama con una pericarditis. Hostia, dos o tres meses en la cama sin moverte. Entonces escribí un libro sobre los vagos. Pues digo, ¿y qué hago yo tres meses en la cama? Todavía no había ordenadores. Y escribí este libro sobre la gente que vive todo el día tumbada. Oye, hay un rumor que circula mucho y es la posibilidad que el gran Wyoming se jubile. ¿Qué dices? Esto lo estás planteando. ¿Estás planteando dejarnos tan huérfanos? No, hombre, jubilarme, jubilarme. Lo que pasa es que tengo una edad provecta y que habrá que empezar a vivir un poquito. Pero el rock and roll mantiene eternamente jóvenes. Sí, 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 eso sí. Además, ya sabes lo que dice Europa, que hay que jubilarse más tarde cada vez. Y más cuando uno es Peter Pan, como en nuestro caso. Bueno, a ver, si no fuera por la gente y el carne de identidad, yo diría que tengo 22 tacos, pero no cuela. Hay una lajeta me delata. Bueno, cada pierna. Y alguno más. Va, pero pocos. Bueno, veníamos comentando el hecho de ir diciendo, todo esto era campo, todo esto era campo. Ahí me delata.